No estamos hablando de apodos, estamos hablando de nombres propios que son nuestros nombres, pero que no nos gustan y los evitamos a toda costa. No me diga ese nombre. Dios le bendiga buenas. Amén, Dios le bendiga. Ay, doña Ana, hermana Ana, oiga, ¿quién llamó aquí? Doña Ana Collado, yo estoy llamando para darle la gracia porque usted se une al equipo del Señor, porque el Señor es quien pelea mi batalla y usted se une al Señor a defenderle a mí. Gracias, que Dios la bendiga mucho. Y otra cosa, doña Ana, es que no hagas esa sopa de gallina criolla porque es con mala fe que él está diciendo para que no siente, porque yo no como gallina criolla para comérsela sola. ¿Tú no comes gallina criolla? No, a mí no me gusta. ¿Y por qué? No sé, no me gusta. Oye, pero la verdad es que la gente mientras más vieja me enreda, ¿eh? Y hago el intento de comérmela y no me la puedo tragar, no sé por qué. Bueno, yo no voy a opinar. Es que no te créate con eso, te créate comiendo otros animales en aquella época que ya han desaparecido y ya tú no encuentras que comer, has tenido que comer hojas como el doctor Aguino. Claro, porque yo antes comía dinosaurios, cosas así. Sí, cosas de esas. Sí, tibuana, dinosaurio. Sí, sí, sí. Sí, cosas así, brontosaurios, todo eso, contigo. Sí, así es. Gracias. Quien desapareció, el pez que se trago a Jona, fuiste tú, se lo tiró. Lo pescó. Y Dios dijo, mejor ni lo menciono porque no lo van a conocer los pobres. Yo no tengo que creer que Camendina le dio clase a la hermana Ana. También. Por eso le van a dar a la tarde. Sí, y a Luisa. Eran compañeras ya antes de Lede. ¿Qué dice la hermana Gela? Vamos a ver. Gela dice, pastor, mi nombre es Isabelita, pero no me gusta, me hace muy pequeña. ¿Isabelita? Isabelita, pero suena bien, doña Gela. Muy lindo, suena. Se me fue al Facebook, ayúdame aquí, que yo no soy muy viejo. A ver, a ver. Miren, estamos hablando de nombres, que son sus nombres, pero a usted no le gusta ese nombre. Ese nombre a usted no le gusta que se lo toquen por nada. Incluso usted se pone un nombre artístico. Su nombre es Hipotenusa y usted se llama Claudia. Oye. Está fuerte el asunto. Un nombre muy fino. Un giro extraordinario. Hay gente que se avergüenzan de sus nombres. ¿Entiendes? Hay gente que se pone nombres artísticos, incluso se cambian el nombre por un nombre muy fino, muy bonito, pero cuando le llevan por el nombre que son, el verdadero nombre. Sí, aquí me están enchinchando para que yo diga el nombre original de Iris, pero no voy a caer en esa trampa porque esa es mi hermana. El Bucky lo escribió, yo tampoco quise leerlo. ¿Me están enchinchando aquí? No, 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 no. No, para nada. Pero mire, la gente de Iris así, mire, esa persona que me escribe aquí, mire, lo de Iris, Iris, Iris. Y ahí me están enchinchando para que lo diga. Ni matado me meto yo en ese bote. Ya lo sabe. Dice, mi mamá me iba a poner Reina Isabel y mi papá me puso así cuando me declaró Isabelita. Reina Isabel. Reina Isabel. Wow. Muy bien, doña Gela, usted estaba entre la, entre la, la realeza. Sí, nombre Isabelita, Isabel, Reina, son nombres realistas. Pero que es raro que a Gela no le dicen Chabela o Chabeli o cosas así. Ahí no. No de Isabel, pero a Gela, porque Gela viene como de Ángela. Sí. Oiga, hay nombres que las personas cuando lo saben, que esos son sus nombres, señores, miren, lo que le pasaba al hermano aquí, que cuando le decían confesor había que pelear. Sí, había que pelear. Porque no, 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 no toleraba ese nombre ni matado. Oiga, eso era una cosa que no. No me gustaba salir a recreo para que no me dieran confesor. Yo me quedaba con la maestra ahí. Cuando yo supe que me llamaba Diego, mi primer nombre es Diego, mi nombre es Diego Rafael, yo me encontraba raro, raro, raro. Yo decía, pero ya a mí que me están diciendo que Diego, Diego, Diego. Oye, fue fuerte. Había un niño cuando yo estudiaba que se quejó, él era medialengua, se quejó con su padre y va llorando y dice, el padre también era medialengua. El niño va y dice, se llamaba Osiri, él era medialengua, no podía mencionar a él. Y dice, papi, cámbiame nombre porque yo no quiero llamarme Osiri, yo quiero llamarme Osiri, el papi era medialengua y le dijo, no, mi hijo, usted se llamó Osiri, no discuta. Imagina que le cambiara el nombre y le pusiera Osiri, como quiera estaba en el mismo lío. Oye, hay gente que se avergüenza de su nombre, Felipe, y lo digo porque he conocido personas, hombres y mujeres que no le gusta que le llamen por su nombre de pila, el nombre con el cual fueron declarados en el acta de nacimiento y se ponen un nombre artístico, pero un nombre que está de aquí a Australia, de la distancia original de su nombre, lejísimo. ¿Qué dice Karen? Karen dice, Dios lo bendiga, pastores, perdida pero siempre en sintonía. Dice ella, mi verdadero nombre es María del Carmen Santos Sánchez, pero casi todo el mundo me conoce como Karen. Es un apodo, gracias a mi hermana mayor, que fue quien me libró de que me digan María o Carmen. Una pregunta, ¿no le gusta que le digan María del Carmen? Parece que no, parece que no. Llegó. Llegaron la gente que lo alinean. Sí. Ya Felipe, ya llegó el doctor Aquino. Llegó el equipo peso pluma, porque no es peso completo, peso completo es usted. Emanuel, peso pluma, 50, Marisol, 65 libros el doctor Aquino. Y con ese menú que mandé esta mañana, es bajando que vamos. Es bajando. Al doctor Aquino lo vamos a enterrar en una cajita chiquita. Porque va a durar 200 años así. Y Marisol, una foto de ella. Una foto. Señores, si usted cree que nosotros estamos aquí para aburrirnos, se equivocó, nos estamos aquí para compartir con ustedes. Sí, amén, amén. Los únicos que nos han comido aquí somos nosotros, Drake, Gerli, que está allá en televisión. Hasta mareo tengo ya. De verdad. Sí. Todos ustedes están comiendo felices y contentos. Miren, no importa cuál nombre que usted tenga, celebre que usted tiene un nombre. Y que Dios le puso nombre. Amén. Amén.